Óyeme, con la cuestión esta del plebiscito, no joda loco, aquí Facebook se ha convertido en un cifote tropelín, ¿vale? Yo les quiero decirle, pues, ah, gracias a las personas que me han dicho, me han escrito, no joda Rafa, tírate un varillazo ahí para el plebiscito, para que la gente vote por el sí. Yo les quiero decir a esas personas que me tienen en cuenta que no joda, para qué, gracias por tenerme en cuenta. Pero les voy a tirar este dato. La cuestión del acuerdo de paz que se está llevando a cabo en La Habana con la guerrilla y el gobierno, vea mi llave, tiene más reversa un avión en pleno aterrizaje de que ese acuerdo de paz no se dé. Esa vaina se va a dar, así sea que el plebiscito por el sí gane o el no gane, o bueno, lo que pase. Esa vaina va porque va. Y esto no quiere decir que hacke porque este presidente es sorteresa de Calcuta, que es la persona más inteligente, que es el abanderado de la paz y que la paz y que la paz. No, 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 no. Esto no es por eso, mi llave. A este señor, a este sinvergüenza, el Fondo Monetario Internacional lo está obligando a que saque a las guerrillas del campo colombiano. Porque es que Colombia está más endeudada que el carajo y Colombia no tiene con qué pagar. ¿Y cómo paga? Pues paga con su tierra, paga con sus recursos, paga con sus ríos, con su agua y ya. Estas multinacionales como lo que es la Conoco Philips, que llegó acá al Cesar, y como lo que es Anglobo, la Shanti, y como es muchas otras multinacionales que están llegando, que manejan el 80% de la economía aquí en Colombia. Y que necesitan, ya no manejan el 80%, manejan como el 200%. Porque necesitan, ahora sí, apropiarse de todo. Por eso es que tú escuchas al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, decir que gracias al postconflicto es que tendremos más explotaciones petroleras en Colombia. O al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, que dice que con la llegada del postconflicto tendrá listos proyectos de ley que le permitirá entregar titulaciones pequeñas en zonas de reservas forestales, como la del Pacífico Colombiano, la Amazonía, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada del Cucuy, la Serranía de los Motilones, el Cerro Bordoncillo y muchos más. Por eso es que tú escuchas que estos pendejos están contentos de que esto ocurra, de que llegue el postconflicto, claro, si le van a entregar todo a las multinacionales mineras y petroleras, loco. A todos los que están con esta pelotera pendeja, a todos los que están peleando por esta huevona, les quiero decir que es mejor que nos organicemos entre todos, porque mi llave, apenas la guerrilla se salga del monte, compadre, papá, ahora sí vas a ver las multinacionales acabando los poquitos ríos que nos quedan, porque para nadie no es un secreto de que los guerrilleros ha manejado un amplio territorio aquí en Colombia. Así que mis queridos amigos, ya dejemos estar meando fuera el tiesto. Loco, todo lo que se va a venir aquí en Colombia y todo lo que está ocurriendo, ya todo está pactado. Así que ese proceso va porque va, así sea que el plebiscito sigue, el plebiscito no, eso es lo menos importante, eso ya es un hecho. Así que nosotros somos los que tenemos que despertar y ponernos las pilas, porque mientras que nosotros estamos peleando y nos ponen a pelear como buenos maricas ahí entre nosotros mismos, ellos nos clavan y nos clavan. Pero nada, a nosotros nos gusta es pelear entre nosotros mismos. Yo no sé cuándo iremos a despertarnos, jodas. ¡Che! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!